¿Qué es la Vuelta de Forza Horizon 2? 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 Puntes de habilidad, dificultad media, difícil, dominio de habilidades, destino, Ferrari 250, GTO. ¿Qué tenemos aquí? Dominio de habilidades, dominio de habilidades. No sé exactamente qué será este o dominio de habilidades, pero bueno, lo vamos a averiguar enseguida. Destino, lancia delta, dominio de habilidades. Este ya está completado, ¿eh? Porque tiene un... ¿Veis? Aquí tiene un guión, un tick. Destino... Destino supongo que será ir de un punto a otro. Vale, tenemos hechas todas estas, ¿eh? Tenemos hechas unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. Radar de velocidad. Venga, vamos a empezar por esta. Sí. ¿Viaje rápido? Sí, viaje rápido. Sí, sí. Vamos a ir con viaje rápido, ¿vale? Para avanzar un poco más... Experiencias vitales creo que son 30. Creo que son 30, si no me falla la memoria ahora, que hace mucho tiempo que... Yo creo que son 30. O sea que... Vale, vamos a ver. Tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Vamos a ver lo que nos dicen. Desata toda la potencia de un veneno. Venga. Bueno, buena pinta, ¿eh? Buena pinta. Buena pinta. Supera la velocidad objetivo. Y se corre hasta el radar de velocidad y pulveriza la velocidad objetivo. Que es... 2,82. Eso es mucha velocidad, ¿eh? Cómo suena el motor, ¿eh? Joder, cómo suena el motor, ¿eh? Increíble. Toma la segunda salida en la rotonda. Buah. Vamos a ver si lo conseguimos a la primera. Da la vuelta cuando sea posible. Venga. Venga, ahí está el destino. ¿Cuánto hemos hecho? Va, nos ha faltado un poquito. 21 kilómetros por hora. Vale, he ido yo muy embalado en la primera parte. Y la primera parte es intrascendente porque luego te viene una zona de curvas y lógicamente... Ahí es donde está la clave, ¿no? Va, 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 va. No, pero lo veo factible, ¿eh? No lo veo nada difícil. Ahora que ya sabemos lo que hay... Venga, vamos allá otra vez. Bueno, ya sabéis, ¿no? Las experiencias vitales son pequeños desafíos que tiene Forza Horizon 2. Y está bien, ¿no? Para variar un poco. Hombre, a mí me gusta más el tema de los campeonatos y la emoción del juego. Pero está bien, esto está entretenido. Son como pequeños extras, ¿no? Para variar un poco. Para no aburrirse de siempre lo mismo. Me parece, pues... Pues bastante interesante, la verdad. Toma la segunda salida en la rotonda. Venga, vamos allá. Venga, ahora sí que vamos bastante mejor. Venga, que ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? ¡No llego! Me han faltado 9 kilómetros por hora. ¿Cómo puede ser esto? Cuidado, ¿eh? ¿Sabéis por qué no ha subido más la velocidad punta? Porque está en ascenso. La zona esta está en ascenso. Hostia. A ver si nos va a costar ahora, ¿eh? Bueno, lo voy a volver a intentar. Seguimos que no cambiamos de experiencia vital. Tampoco vamos a estar aquí haciendo 7 intentos con cada una. Eso está claro. Venga, va, va, va. Venga, vamos allá. Hostia, pues hay que salir más fuerte de esa rotonda, ¿eh? Hay que salir bastante más fuerte de esa rotonda entonces, ¿eh? Sí. Yo creía que llegábamos de sobradio con toda la recta que hay hasta allí. Pero claro, estar en ascenso penaliza, penaliza bastante. Yo tiro recto, ¿eh? Va, demasiado, 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 demasiado. Ahí me flipa mucho, ¿eh? No llegamos, no vamos a llegar, ¿eh? No vamos a llegar ni de coña. Qué va, qué va, qué va. Hostia, hay que ir muchísimo más, ¿eh? Va, hago el último intento. Prometo que es el último, ¿eh? A ver qué pasa aquí, ¿eh? No sé si tomar la rotonda por la... Por el sitio malo, por la izquierda, claro. Por el sitio prohibido, evidentemente. Pero no sé si a lo mejor podremos ganar un poquito de... De entrada. Que es al final lo que me interesa. Vamos a ver. Nada, además es que el coche se levanta muchísimo. Lo he probado ahí, digo, a ver qué pasa. Pero se levanta... Se levanta muchísimo ahí el coche. Nada, no merece la pena, ¿eh? Venga, va, va, va. Venga, que va bien, que va bien, que va bien, que va bien ahora, ¿eh? Ahora va bien, ¿eh? Ahora va bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡Justo! Dos ochenta y dos clavadas, ¿eh? Que iba mirando el cuenta kilómetros. Digo, no me lo puedo creer. Bueno, el cuenta kilómetros no, el velocímetro. Digo, digo, vamos a quedarnos a un kilómetro por hora. Pues sí que lo hemos conseguido ahí, hombre. Lo hemos conseguido justito. Pero bien, 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 bien. Bien, va, hombre, bien. Ah, no, son cincuenta y cinco experiencias vitales. No me jodas. Hostia puta, tío. No pensaba yo que eran tan... Igual las han aumentado o igual están incluidas aquí las de... Las de Storm Ireland. Podría ser, sí. Podría ser que sí. Este tío ya me estaba cagando en todo, tío. No nos va a salir aquí esto. ¿Qué pasa? Bueno, bien, bien, bien. Conseguida, conseguida esa experiencia vital. Vamos a ver, ¿dónde vamos ahora? Puntos de habilidad. Destino. Dominio de habilidades. Vamos a ver esta, a ver, a ver en qué consiste. Dominio de habilidades. Quizá hay que derrapar, no lo sé. Aunque eso a mí, derrapar me suena más a puntos de habilidad. Bueno, a ver, a ver, a ver lo que nos piden, a ver lo que nos piden. Venga. Ah, pues sí. Se sube tal Corvette C7SR y derrapa como un jefe. Demuestro habilidades de gran derrape o gran derrape S. Vamos a intentarlo. A 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. No sé si eso es suficiente. Actual 1. Vale. Vale. 2. Nah, no es suficiente eso. Bueno, tenemos 2 minutos y medio todavía. Vamos a ver si somos capaces de... Somos capaces de enchufar ahí. Lo que pasa es que la curva tiene que ser un... Un poquitín cerrada para que podamos hacer el... El derrape. A ver, aquí puedo hacer uno. No, no es suficiente. Aquí sí que hay que hacer una como sea. Va, demasiado lento sí vamos. ¿Esa cuenta? No. Va, puta mierda, eh. Hay que hacerlo más... Me ha contado 2 con... A partir de 1.6, creo. Es así, es así. Sí, es a partir de 1.6, eh. A partir de que el multiplicador está en 1.6... Parece ser que es cuando... Cuando contabiliza. No, no es suficiente. Bueno, van 4. Pero no me va a dar tiempo, eh. No me va a dar tiempo. De todas maneras, este tipo... A mí no me mola tanto este tipo de... 5. Eh, 1.6. Ese por qué no me contabiliza. Bueno, van 5. Hay que hacer 15. Como siempre, me mola muchísimo de Forza Horizon 2. Es que cuando te metes en un túnel, cambia... Cambia el sonido completamente, eh. Vale, ese cuenta. Vale, ahí también hemos enchufado otro. Fíjate, en esta zona a lo mejor es más fácil derrapar. Ahí también ha contado otro. Ahí también ha contado otro. Fíjate, eh. Fíjate, si hubiésemos llegado antes a esta zona... A lo mejor hacemos más fácil los derrapes, eh. Eh. Bueno, 9 de 15. Bueno, ya está. Vamos a salir de todas maneras. Ya hemos visto cómo es esta experiencia vital. Vamos a hacer otra. A mí me gustan más, pues, estas de una velocidad objetivo. O de llegar del punto A al punto B en un tiempo determinado. Eso me suele gustar bastante más. Me parece más, no sé. Más divertido, ¿no? Esto de los puntos, estos de habilidad haciendo derrapes y tal. A mí, personalmente, pues, no me... No me gusta tanto. Pero bueno, seguro que habrá quien le gustará más esto que otras cosas. Entonces, tampoco... Esto es cuestión de preferencias. Esto se llamaba, entonces... Dominio de habilidades, vale. Destino... Vamos a ver... Vamos a ver qué diferencia hay con puntos de habilidad. A ver esto exactamente qué es. Tengo curiosidad por saber esto qué es. Vamos a ver. A lo mejor aquí nos hacen... No sé, alguna prueba distinta. A lo mejor aquí no hay que derrapar. A lo mejor aquí hay que hacer algún tipo de... No sé. Te piden saltar o cosas por el estilo. A ver... Venga, esta es la número 4, ¿eh? Ford RS-R-S-R-S-100 hasta el campo de golf. Con este coche tuvimos un capítulo. Qué guapo es esto, ¿eh? Esto es de... De rallies de la clase B. Supera el objetivo de habilidades. ¿Dónde está el campo de golf? Ah, vale. Que hay que ir haciendo... Supongo que hay que ir haciendo... Distintas acciones, ¿no? Sí. Parece que sí. Ahí, un saltito. Vale, vale, vale. ¿Veis? Hay que ir haciendo... Hay que ir haciendo distintas habilidades, ¿de acuerdo? Consiguiendo multiplicadores y cosas por el estilo. Lo que pasa es que no sé yo aquí... ¿Cuál será el lugar más efectivo para conseguir... Puntos. A ver, aquí hay un salto. A ver aquí si nos dan puntitos aquí con el salto. Ahí, 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 ahí. Buena, buena, buena. Ha sido muy guapo el salto, ¿eh? Ha sido muy guapo ese salto, ¿eh? Ha estado muy bien, ha estado muy bien ese salto. Sí, señor. Vale, eso va a la mierda. Vale, aquí tenemos otra opción de saltar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí están esos donuts. Ahí están esos donuts. Ahí están esos donuts. Madre mía, vaya donut nos acabamos de marcar, ¿eh? Venga, va, que esta es buena, que esta es buena, que esta es buena. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Sí, señor. Ahí estamos. Mira, mira, 17.000, ¿eh? Va, que estamos ahí casi ya, ¿eh? Vamos a romper todo esto, hombre. Vamos, que lo conseguimos, ¿eh? Suma, suma. Bien, bien, 29.000 puntos. Digo, a ver si todo eso que está acumulado nos lo van a sumar. Oye, pues mira, lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido, ¿eh? Además, con soltura, ¿eh? Porque nos han sobrado varios miles de puntos. Creo que era 25.000 lo que pedía. O sea, ya hemos hecho 29.000. Bueno, pues bien, otra experiencia vital superada. Hostia, vaya salto hemos hecho ahí. Con ese salto es con el que hemos iniciado ya la buena racha. Vaya saltito hemos hecho ahí, madre mía. Ahora hemos dejado el fondo, el fondo del coche lo haremos dejado para hacer buñuelos ahí. Bien, bueno, otra experiencia vital superada. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos. Esto era dominio de habilidades. Hostia, tío. Hay muchas de dominio de habilidades, su puta madre, ¿eh? Su puta madre, tío. Pues no hay muchas más, ¿eh? Destino. Mejor hay que completarlas todas para que te desbloqueen nuevas. Vaya puta. Vaya puta basura. Esto que es dominio de habilidades también. Destino. Lancia delta. Vamos a hacer esto. Por gusto. Que yo para hacer pruebas de estas de derrapar y... No me apetece mucho. Pero probablemente si no se hacen todas esas, no desbloquear las siguientes. Supongo, ¿eh? Supongo que será esa la manera de la cual funcionará. Vamos a ver. Venga. Hemos hecho 10. De momento 10. Número redondito, pero a ver si... Cruza un bosque al volante de un lancia delta S4 de noche. Cuidado que esto puede ser una gran prueba, ¿eh? Ahí están esos rallies clásicos. Claro que sí. Corre hasta el destino. Y tenemos 1.20. Hostia. ¿Por dónde nos han metido? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver. Hostia, es que no viene indicado, ¿eh? Va, esto puede ser muy difícil, ¿eh? Es que no viene indicado el... Sí viene indicado ahí en el mapa, pero no viene indicado con señalizaciones aquí en... Ahora que ya sí salimos a... Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía, va. Simplemente quiero reconocer el trayecto para ver cómo es. Hostia, pero esa parte inicial... Del boss que me ha parecido una locura, ¿eh? Mírate, tiempo restante 7 segundos. O sea, te dan muy poco tiempo para hacerlo, ¿eh? Vale, vamos a reiniciar. Me ha parecido jodido ese inicio, ¿eh? No te viene indicado con ningún tipo de marcadores por dónde tienes que ir ahí. Y hay muchísimos árboles, o sea que... Como no te metas en... En el sitio correcto, estás listo. Por aquí, ¿no? Sería por aquí. Claro, que aquí te metes en la trampa esta. Y ya... Como te choques aquí más de la cuenta... O sea, aquí la idea es llegar lo más rápido posible a la carretera. Al momento que estás en carretera ya te da un poco igual. Al momento que estás en carretera ya no hay... No hay tanto problema, pero claro, hasta entonces... Vale, vamos a intentar otra vez reiniciar. Tenemos que pasar el muro ese que hay. Sí, 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 parece... Parece que efectivamente lo de dificultad difícil está bien puesto aquí, ¿eh? Venga, vamos allá. Colamos este muro. Ahí está. A tope. Va, a tomar por saco, tío. A tomar por saco, ¿eh? Qué lástima. Encima vamos a enganchar aquí en un punto que tampoco es el... Qué putada, tío. Esto está jodido, ¿eh? Claro, que es el problema que como no está indicado, pues entonces estás un poco a ciegas. Voy a hacer el último intento. Si veo que empezamos bien, continúo. Y si no, pues esta la dejaré y ya la haré yo por mi cuenta. Tampoco vamos a estar aquí reintentándolo tantas veces. Venga. Yo pensaba que iba a ser difícil porque sí, porque el tiempo sería ajustado, pero que, bueno, lo que es encontrar el camino, por lo menos, que no sería tan jodido, macho. Esto es... Uf, qué rape ahí. Venga, no va mal. Va, hemos salido ahí a cualquier sitio. Continuamos, continuamos. Venga, va. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal, ¿eh? Qué bonita ahí esa entrada en la curva. Lástima que nos ha frenado un poquito este mierda. Bueno, tenemos 30 segundos para hacer un poquito menos de 2 kilómetros. Seremos capaces... Esto es zona de velocidad, ¿eh? Vemos que no queda tanto. Vamos, que no falta tanto. Bueno, no nos ha faltado tanto, ¿eh? A lo mejor con 5 segundos más habríamos llegado a la meta, ¿eh? Ahí la clave está en que seguramente, claro, tienes que encontrarte la manera en el bosque, tienes que encontrar la manera de no fallar, de ir a tope, de ir a tope. Bueno, lo vamos a dejar, ¿eh? Porque me parece bastante complicada la prueba. No nos ha faltado mucho aquí en este último intento, ¿eh? No nos ha faltado mucho. Y había también otra prueba de destino, que si acaso la vamos a hacer también. Vamos a intentar hacerla. Claro, cuando te pone que es difícil, precisamente es porque es difícil. Está bien puesto, está bien puesto. Vale, había una de destino por aquí, ¿verdad? Esta. Joder, me estoy gastando aquí la pasta en viajes rápidos, ¿eh? Nos estamos dejando la pasta en viajes rápidos. Pero bueno, es para que nos dé tiempo a ver muchas pruebas, ¿de acuerdo? Muchas experiencias vitales. Venga, vamos a ver. A ver esto que nos pide. Bueno, destino, pues... Pues sí, pues... Está claro, ¿no? Habrá que llegar hasta un punto determinado. Dice, ignora la carretera en un Bowler EXRS. Ahí lo tenéis, un todoterreno. Ignora la carretera. Bueno, pero aquí tampoco hay... Tampoco hay mapa, ¿o qué? Pero aquí que estamos otra vez tranquilamente sin mapa, ¿no? Vale, lo que pasa es que el camino sí que parece que está más marcado, ¿eh? Vale, aquí un pequeño reconocimiento del trayecto. Voy a quedar por aquí ahora. Salimos a la carretera. Evidentemente no vamos a llegar a tiempo. Pero bueno, más que nada me quiero acostumbrar un poco, como digo, al... Al trayecto que tenemos que hacer. A ver qué tal es. A ver cuánto nos falta también. Vamos a tener el inicio muy difícil, pero... A ver cuánto nos falta. Todo esto es zona de velocidad. Vale, vale, ya está. Vamos a reiniciar antes de que se acabe el tiempo. Para cargar rápido. Esta me parece que por tiempo va a ser incluso más difícil que la otra, ¿eh? Me da esa sensación. O sea, en la otra es cierto que una vez que tengas la chufa o que sepas enganchar bien el... Porque te aprendas bien el trayecto del bosque, da la sensación de que no es tan difícil llegar a tiempo a la meta, ¿de acuerdo? Yo aquí voy a aportar. Ahí está. Venga, buena, buena. Vamos muy bien de momento, creo yo, ¿eh? Bien, ahí se derrape. Magnífico. Ahí se me ha quedado el coche cruzado. Ahí se me ha quedado el coche cruzado, ¿eh? A ver hasta dónde llegamos. Bueno, porque sí, hemos cometido el error del coche cruzado, pero bueno, que hemos podido perder ahí dos segundos, quizá. Dos, tres segundos. Vamos a ver, aunque hayan fallado esos dos o tres segundos, porque el resto había sido casi perfecto. Entonces, a ver... Qué va, tío, es que nos van a faltar... Tú fíjate que hemos hecho un inicio casi perfecto y nos han faltado un kilómetro y medio. Lo veo difícil esto, ¿eh? Esto, incluso aunque lo haga yo por mi cuenta, va a ser muy jodido, ¿eh? Bueno... Pues, ¿qué me decís entonces? Nos queda una, creo, por probar. La que nos queda por probar es esta, ¿verdad? Dominio de habilidades. Esta será, pues, de derrapes también y historias. Vamos a hacer esta, que pone que es fácil. Vamos a hacer esa, sí. Sí, para cerrar el vídeo, para redondearlo más o menos en torno a los 40 minutos, 35, 40 minutos, que estén en esa franja más o menos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Realiza un buen aéreo en los muelles con un Dodge Dart. ¿Esto ya lo habíamos hecho? 15 habilidades de aéreo. Hostia, no sé si esto lo habíamos hecho ya. Vale, miren. Vale, vale, vale. Bueno, ya llevamos dos, ¿no? Bien, tres. Por aquí la cuestión supongo que será... A ver, aquí sí nos cuentan uno. Bien, nos lo han contabilizado ese. Vale, aquí la idea sería, en todo caso, ahora que lo estoy pensando. Tomar esta rampa también. Mira, ahí hay otra. A ver esto dónde nos lleva. A ver si esto es también, si nos interesa. Llevamos cinco. Bueno, no está mal, ¿eh? Cinco en... Mira, aquí tenemos uno. Seis. Vamos a hacer otro. Siete. Vamos a hacer otro. Ocho. Venga, va. Repetimos trayecto, ¿eh? Diría yo. Como derrapa el Dodge, ¿eh? Dodge Dart. Este es un clásicazo, ¿eh? Bueno, bien, vamos a dar aquí media vuelta. Sí, sí, esta la vamos a conseguir fácil. Y aquí vamos a conseguir la de 15, que es la que nos da la prueba. Perfecto. Perfecto. Y aquí vamos a conseguir la de 15. Perfecto. Vale. Bien, ahí nos dan puntitos. Créditos también, por supuesto. Estamos a punto de subir la de 15. Vamos a subir la de 15. Bueno, bien. Esta ha sido fácil. Vamos entonces a intentar una que nos queda por ver. Porque esta, ¿ves? Esta no ha sido de derrapar. Esta ha sido de saltar. O sea que... Vamos a hacer esta que hay aquí a ver en qué consiste. Pagan y Zonda C. ¿Vale? Así ya más o menos que veamos todas las que tenemos ahora disponibles. Hostia, pero las de destino me parecen muy, muy chungas, ¿eh? Sobre todo la del... La del Bowler. Porque en general, lo que os he dicho, la del Lancia Delta, bueno, si enchufas bien, que te metas bien por el camino, que encuentres bien la ruta por el bosque, no nos ha faltado tanto. Nos ha faltado poquito. Y además íbamos en... A cuchillo, con lo cual probablemente habríamos conseguido... A ver. Aquí está. Pagan y Zonda. Esto es alta velocidad. Dice, esquiva el tráfico... Ah, mira qué bien. Esto está divertido. Esquiva el tráfico en mi vida en un Pagan y Zonda C. O sea que aquí es esquivar el tráfico. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Hay que esquivar a 20. Bueno, pues... No vamos a tener ningún problema. Oh, bueno. Reiniciar, Dios. Dios, no me he dado cuenta y ya me he metido en la trampa. Va, va, va. Venga, vamos allá. Esto va a ser divertido, ¿eh? Y yo creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Esto se nos da bien. Esto se nos da bien. Bueno, este por lo pronto no lo hemos llevado por delante. Pero aquí, aquí, aquí. Aquí es donde tenemos la nuestra, ¿eh? Aquí es donde vamos a tener las opciones. Mira qué bonito ahí. Mira qué bonito ahí. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Bueno, tenemos aquí la mitad del pescado vendido. Buena. Buena. Ah, ese no ha contado. Lo he rozado, tío. Qué mierda. Uf, 3. 20, ¿eh? Esto hay que tener cuidado aquí que... Venga. Ese también. Ese no cuenta. Venga, este sí tiene que contar. Ahí está. Bueno, vamos bien de tiempo. Creo que vamos bastante bien. Es que hemos hecho un inicio fulgurante, ¿eh? Venga, ese también cuenta. Cuidado que es la rotonda. Venga, que nos quedan solamente 5. Bien, 16. Este también es nuestro. 17. Este también es nuestro. 18. Esto está ya hecho. 19. Y este es el último. Toma, hombre. A ti te doy. Venga, va, va, va. Queda medio minuto. No va a haber ningún problema. Aquí viene un coche frente. Y este va a ser nuestro último objetivo. Ahí está. Bien. Está bien, está bien. Me ha gustado esta prueba. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir de nivel. Ahí está. Tirada en la Will Spin. Va a ser una buena forma, creo yo, de cerrar el vídeo. Una tiradita en la Will Spin, ¿eh? Entonces hemos hecho, ¿cuántas experiencias vitales? Conseguidas hemos conseguido cuatro con esta, creo, ¿no? Sí. Una tiradita en la Will Spin. A ver si nos tocas un buen premio, ¿no? Ya sé que no es lo habitual, pero... A ver si nos tocas un buen premio. Y también a ver puntos de habilidad, que es lo que nos... Que es lo que nos permite subir, porque no nos quedaba mucho, ¿eh? Venga, hombre. Hay una buena tiradita, una buena tiradita. Un buen coche, un buen premio y medio millón de créditos. Qué puto asco. Qué puto asco. Ocho mil cucas de nada. Esto no... Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Bueno, puntos de habilidad. Experiencias vitales. Mejoras. Hostia. Hostia, me queda un punto, tío. ¿Os lo podéis creer? Me queda un punto. Para tener todo. No puedo todavía. Qué lástima. Habría sido un gran momento aquí completar el panel entero, ¿eh? Al juego le hemos metido mucha caña aquí en el canal, porque es que fíjate lo que le falta. O sea, con el próximo punto de habilidad tenemos ya todo el panel de mejoras desbloqueado. Bueno, pues ya está. Pues oye, pues entonces en cualquier caso vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Quería hacer unas cuantas experiencias vitales y, bueno, pues lo hemos cumplido. Aquí a mí me quedan pendientes, pues tres creo que son, ¿no? Las dos de destino y esta, que es la de derrape. Que no me ha parecido muy difícil tampoco, ¿eh? Ya digo que la única que me parece realmente, realmente difícil es esta. La del Bowler. Hostia, me parece muy jodida esa, ¿eh? Esa hacerla va a costar, ¿eh? Va a costar bastante, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, pues ya está. Pues aquí hemos echado un capítulo de Forza Horizon 2, que hacía bastante tiempo que no teníamos por el canal. Hacía mucho tiempo que no teníamos Forza por aquí, por el canal. Yo ya sabéis, lo he comentado en algún vídeo, pero lo repito, porque supongo que alguien preguntará. Forza 6, yo no me lo he comprado de momento porque no tengo volante que sea compatible con Xbox One. Bueno, y sé, porque me lo ha comentado alguna gente que lo ha podido jugar con Mando, que el juego es divertido, que con Mando se juega muy bien. Ya lo sé, pero para mí Forza 6 es un enfoque totalmente distinto a esto, ¿no? Esto es un juego de carreras arcade, no pasa nada, se juega con Mando perfectamente, es divertido, se echa un rato y tal. Pero yo el otro juego, o sea, Forza 6, para tomárselo en serio, para tomárselo mucho más en serio, es un juego que a mí particularmente, pues me gustaría jugarlo con volante. ¿De acuerdo? Me lo puedo pillar para jugarlo con Mando, pero claro, no voy a pagar los 60-70 euros de salida para estar jugándolo con Mando, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, por eso Forza 6 de momento yo no me echo con él, ¿de acuerdo? Si lo puedo probar en algún momento, pues lo haré, pero que lo que es comprar el juego, lo haría solamente a un precio como el que está ahora, si tuviese un volante compatible con One, ¿de acuerdo? Así que como la lista de volantes compatibles es tan pequeña, pues es bastante improbable que sea así, entonces pues nada, seguramente me esperará que el juego baje de precio, cuando baje de precio, pues entonces sí que tendremos aquí Forza en el canal. O como digo, si lo puedo probar antes, un fin de semana o algo así, pues entonces aprovecharía para grabar por supuesto algún vídeo, o algunos vídeos en este caso para aquí para el canal, y poco a poco pues irlo subiendo, ¿de acuerdo? Porque bueno, al final es un juego que, aquí tuvimos la demo, y la verdad que el juego tenía una pinta espectacular, y esto de conducir en agua era una pasada, entonces hombre, sí que es un juego que me gusta, pero como digo, me gustaría disfrutarlo en unas buenas condiciones, a menos que pueda probarlo durante unos cuantos días, entonces pues sí que tendríamos aquí algo en el canal, ¿de acuerdo? Pero bueno, que en cualquier caso que espero que hayáis pasado aquí un rato divertido con Forza Horizon 2, un juego que aquí ya hemos tenido muchas veces por el canal, un placer como siempre traerlo, y ya de cara ahora al fin de semana nos vemos aquí con muchos más vídeos en el canal, ¿de acuerdo? Venga, pasadlo bien, un abrazo muy grande, cuidarse, hasta luego.